Esto es Secretos de los Famosos. La Parca deja este mundo y Latin Lover así reacciona a su partida. Desafortunadamente el mundo de la lucha se encuentra de luto ya que otro luchador más murió. El pasado sábado 11 de enero murió La Parca, ese gran luchador que se ganó el cariño del público y el respeto de todos sus compañeros al ser uno de los veteranos en el antiguo deporte de la lucha libre. Jesús Alfonso Escobar Huerta, nombre real del emblemático luchador, falleció a los 54 años en su natal Hermosillo Sonora a consecuencia de su última lesión provocada en Monterrey, México. Infobae México habló con Víctor Manuel Resende Ruiz, el actor que participó en la película Roma y que se ganara su lugar en el ámbito luchístico bajo el nombre de Latin Lover. El famoso deportista consternado por la muerte del luchador expresó su sentir luego de la muerte de su entrañable compañero. ¿Qué te puedo decir? Me voy enterando, me pega mucho porque es una noticia muy fuerte para mí. Él era un hombre muy noble a pesar de que siempre fue muy engreído arriba del ring, era una gran persona. Fue mi compañero por 23 años, tiempo que yo estuve en la empresa de lucha, yo lamento mucho que su accidente se hubiera dado en mi tierra a Monterrey. Yo estuve allí, iba a ir a verlo, pero andaba yo en muletas, lamento no haberlo podido ver, tengo un gran recuerdo de él. Latin Lover recuerda que Chuy, como le decían a la parca, era parte de su familia y que fue el trabajo lo que más los unió por los largos viajes a los que siempre estaban expuestos debido a todas las plazas de México que visitaban como parte de la tradición de este deporte en el país azteca. Los luchadores de mi generación al día de hoy están muy lastimados, de repente todavía promotores me llaman para luchar, pero la verdad debes de aprender a decir hasta aquí. El ahora actor y conductor de televisión no se arrepiente de haberse retirado de la lucha libre, ya que asegura cualquier accidente puede haberlo matado. No saben cómo me pega que haya pasado esto, yo por eso me retiré, para no acabar muerto. Yo dejé ese trabajo porque la única manera que yo podía estar en casa era estando lastimado. Me siento mal, porque todavía gente que dice que la lucha libre es una farsa y que no hay golpes y que lamentablemente yo sigo perdiendo amigos, como el perrito aguayo y abismo negro, concluyó Latin Lover. De acuerdo con el comunicado difundido por la empresa AAA, el luchador presentó una falla renal este viernes, por ello tuvo que ser conectado a un respirador artificial. Sin embargo, sus pulmones y riñón fallaron definitivamente. La parca recorrió los cuadriláteros de México y se presentó con la caravana estelar AAA por más de 20 años. En todo ese tiempo, la parca destacó. En octubre del año pasado, los asistentes al 67 aniversario de la arena Coliseo Monterrey quedaron atónitos al ver la lamentable caída que sufrió la parca en pleno combate. El luchador sonorense intentó realizar un lance fuera del cuadrilátero, pero durante el vuelo se atoró con una de las cuerdas intermedias y terminó golpeándose su cabeza contra uno de los barandales de protección. El golpe le provocó una lesión que lo dejó inconsciente. De inmediato, personal del recinto se encargó de auxiliar al sonorense trasladaron al luchador al hospital Oca y lo mantuvieron en observación a la espera de que desinflamara el golpe. Luego de este incidente, el luchador no regresó al cuadrilátero. Este 11 de enero, la barca murió. ¡Descanse en paz!